Si ibas a dejarme, nada hay que explicarme, tus palabras ya no necesito Todo está aclarado, da por terminado, este amor que ayer fue tan bonito Sal por donde entraste, que si me olvidaste, yo tendré muy pronto otro amorcito Ándale vidita, vete calladita, vete porque yo voy a llorar Si he de sufrir, me callaré, nunca sabrás de mi pena Si ibas a dejarme, nada hay que explicarme, tus palabras ya no necesito Todo está aclarado, da por terminado, este amor que ayer fue tan bonito Si he de sufrir, me callaré, nunca sabrás de mi pena Si ibas a dejarme, nada hay que explicarme, tus palabras ya no necesito Pero si me quieres, y sin mi te mueres, ven que yo también estoy muriendo Ven que yo también estoy muriendo Ven que yo también estoy muriendo